¡Ha, jajaja! ¡Cue horrible! Cámara acción Eso no me lo sabía Otra hacinada Una risa UNA RISA! ¡Otra vuelta ya pasó! ¿Se acabó la botella? José, para Clovia Para Clovia me da sus kilos de tortillas Hasta dos Para Clovia me da sus kilos de tortillas Hasta dos ¿Dónde hay otra foto, Sina? ¿Qué operación? ¿Y pasó mañana? ¿Qué va a haber? ¿Pasó mañana va a haber bailar? ¿Dónde? ¿Dónde? En Gil Cámara Acción ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a tocar? El ritmo rojo